Recuerdo un peligro de ti Es que no estoy en la divinidad De pensar en tu alma Y no olvida Porque en mi alma Siempre estará Y no olvida Serás una estrella Y no estoy en la divinidad Y no estoy en la divinidad De pensar en tu alma Y no estoy en la divinidad De pensar en tu alma Y no estoy en la divinidad De pensar en tu alma Y no estoy en la divinidad Y no estoy en la divinidad Deβ No En la divinidad